Hola lectores, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida una semana más a un vídeo más. Antes de pasar con el libro del que les quiero platicar el día de hoy, quiero darles y ofrecerles una disculpa porque no pude publicar un vídeo el martes pasado, pero ya saben, cosas de Navidad, cosas de las visitas, de las cosas de la casa, de las fiestas, así que uno se vuelve loco y no se organiza y pues el resultado es que estoy tratando de publicar este vídeo varios días después de lo que se supone que lo tengo que hacer. Así que bueno, quisiera ofrecerles esta disculpa, ojalá que se den el tiempo de ver esta opinión porque les voy a hablar de un libro del que todo mundo me habla. Al menos las personas que me han hablado de este libro me han hablado cosas muy buenas antes de que yo lo leyera. No sabía qué esperar, ya había tenido la oportunidad de leer al autor en una ocasión anterior con un libro que no me terminó de gustar, así que no sabía bien qué esperar. Pero después de ver tantas cosas buenas de este libro, dije tengo que darle una oportunidad, tengo que ver si es tan bueno como dicen, tengo que disfrutarlo si se puede y el día de hoy quiero decirles, quiero platicarles si de verdad es tan bueno como la gente me ha dicho que es. Les estoy hablando de El pantano de las mariposas. Yo creo que este es un libro bastante conocido por muchísima gente. Todos me han hablado de que el giro, el plot twist del final, es lo que vale la pena de este libro. Y ciertamente tengo que adelantarles desde este momento que es verdad, el giro es algo que realmente tú no te esperas. Sabes, por el género del libro, que tiene que haber ahí un giro o algo que te mantenga pegado hasta la última página para saber cómo es que se resuelve todo. Pero la verdad es que el final es, digamos, lo único que es más relevante en la historia. En la última página es ese último giro inesperado que tú te quedas así como ¿Qué? ¿Qué acabo de leer? Y esa última página, ese último párrafo es el que te hace querer regresar al principio del libro para leerlo nuevamente. ¿Por qué? Pues para ver por qué no comprendiste esas señales tan sutiles que de pronto te daba la historia de uno de los personajes, es decir, tú durante toda la historia te estás creando una imagen mental de los protagonistas, de los personajes principales, en especial de uno de ellos, de uno de los personajes. Tú te creas una imagen mental clarísima de cómo es, de cómo se viste, de su personalidad, de su estatura, del color de su piel. O sea, a mí me pasó, clarísimo, me pasó. Y cuando llegas al final del libro, a esa última página, dices ¿Qué diablos acabo de leer? ¿Cómo fue que efectivamente dejé pasar ciertas pistas, ciertos detalles sobre la personalidad de uno de los personajes que yo dije no puedo creer que lo haya pasado por alto? Y eso es justamente lo que te hace querer regresar al principio para comenzar de nuevo la historia. Pero antes de seguir platicándoles lo que yo opino de este libro pues vayamos hablando un poquito de qué se trata esta historia para poner en contexto a las personas que tal vez aún no conocen esta historia o aún no han leído este libro. El Pantano de las Mariposas sigue y cuenta la historia de tres pequeños niños bueno, ni tan pequeños porque están entre los 11 o 13 años de edad más o menos que son amigos los tres, ellos viven en un pueblo y en este pueblo que es algo tranquilo, es algo pues monótono no pasan cosas realmente impresionantes aunque sí hay eventos un poquito inexplicables que te van a ir contando a lo largo de la historia. Una serie de desapariciones inexplicables que tiene relación con ciertos acontecimientos ahí que hay gente que no puede explicar. Bueno, estos tres niños tienen como una misión descubrir qué hay detrás de todos estos fenómenos que la gente no ha podido explicar y se enfrentan a esta tarea después de que quieren enfrentarse a uno de los niños que es como los molestones, como el molestón junto con su grupito estos niños molestones aterrorizan digamos al barrio, a los otros niños entonces estos tres niños Sam, Billy y Miranda tienen como objetivo ponerle un alto a este niño en particular llamado Orson bueno, pues es después de que quieren saber cómo pueden detenerlo que se van a ir encontrando con ciertos detalles, ciertas pistas acerca de estas desapariciones inexplicables que ha habido en el pueblo poco a poco se van a ir acercando a la verdad hasta que sin quererlo van a resolver estas desapariciones o estos eventos por ahí sobrenaturales que se empiezan a presentar en el pueblo y básicamente de eso se trata esta historia los personajes me parecen realmente entrañables los tres niños, los tres protagonistas los personajes principales si se quedan en tu corazón si logras crear un vínculo con ellos quieres abrazarlos quieres estar ahí en medio de sus aventuras en medio de lo que están haciendo el autor maneja realmente la historia de una manera que te hace querer no soltar el libro lo quieres tener, quieres una página más, una página más hasta que vas descubriendo junto con los personajes el misterio de lo que está sucediendo entonces los personajes realmente logran que tú crees una conexión un vínculo con ellos y eso vale bastante la pena ahora, cosas que no me gustaron de este libro hay ciertas cosas que al final del libro tú esperas que se resuelvan después de que te están contando toda esta historia tú esperas que al final obviamente haya una explicación de todo esto y sí que la hay pero hay muchos otros detalles que se quedan en las nubes que se quedan sin resolver hay cabos sueltos que tú dices es que esto yo lo tenía que saber yo tenía que saber qué pasó con este personaje con esta desaparición y siento que eso no pasó siento que al final el autor no supo cómo cerrar estas otras cuestiones de las desapariciones por ejemplo o de lo que pasa con algunos personajes y lo deja ahí a la imaginación puede que algunas personas digan bueno es que eso para mí me sirve porque yo me hago una imagen mental de lo que pudo haber pasado después de la historia pero ciertamente hay ocasiones en las que tú esperas un desenlace a los personajes o a los protagonistas o incluso de los antagonistas cosa que en algunas ocasiones no pasa en este libro siento que le faltó cómo manejar un poco el cierre de esta historia ¿qué pasa con el final? bueno siento que después de dejar ciertos cabos sueltos que tú, les repito, tú esperas que se resuelvan o que te los expliquen siento que el autor lo que hace es centrar toda tu atención en ese final en ese giro, en ese plot twist que te hace querer regresar al principio para comenzar a volver a leerlo para que tú digas wow wow de historia, wow de libro wow de detalles cómo no lo vi venir es que esto ya después lo analizas y dices tú es que ciertamente hay detalles que te daban pistas no sobre lo que estabas tú leyendo pero los pasas por alto porque realmente no es importante para el desarrollo de la historia o el desarrollo de los personajes hasta el final, hasta esa última página es que tú dices es cierto, no lo vi venir no lo esperé y eso es lo mágico y eso es lo emocionante y eso es lo chido de este libro tiene, les digo, un ritmo bastante rápido bastante ágil lo van a disfrutar sí siento que vale la pena leerlo este libro me gustó muchísimo más que el primero que yo leí del autor que fue la última salida definitivamente sí se los recomiendo ojalá que puedan darle una oportunidad si ustedes están pensando en leerlo si están viendo este video es porque quisieron o tienen la duda de si leerlo o no los invito a leerlo porque es muy bueno es bastante entretenido y ya pasando por alto esos cabos sueltos que no se resuelven al final es un libro que se disfruta bastante no puedo dejar de recomendarlo porque sí creo que sí vale la pena es un libro al que se le requiere invertir algo de tiempo porque tiene un total de 300, 400 de hecho 82 páginas o sea hay que invertirle bastante tiempo este es un libro editado por Editorial Planeta bajo el sello de destino y les aseguro que si deciden leerlo pues lo van a disfrutar y no se van a arrepentir obviamente entonces sin más que decir yo me quiero despedir de ustedes no sin antes agradecerles que estén aquí en el canal poco a poco voy a ir mejorando poco a poco voy creciendo gracias por ver este video gracias por estar aquí los invito a que me den un like porque eso me va a ayudar también a crecer a interactuar con ustedes a que lo compartan a que comenten ahí si les gustaría leer este libro si ya lo leyeron si les gustó si no les gustó qué otros libros podrían recomendar del estilo del género y pues también les invitaría a que se suscribieran a este canal porque me gustaría seguir compartiendo con ustedes todas mis lecturas yo estoy muy contento porque una semana más les puedo presentar un video con una nueva recomendación no se olviden yo soy Amdi y les deseo días, tardes o noches porque buenas solo las lecturas de Amdi hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!